El senador perredista Ricardo Monreal Martínez acudió a la oficina del gobernador Herubiela Vila Villegas para presentar pruebas del presunto desvío de recursos de una cuenta en Escocia Bank, propiedad del gobierno del estado, hacia la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Lo único que estamos haciendo es agotar las instancias jurídicas y los recursos legales que la ley nos concede. Nada más, ni deben de alterarse, ni deben de ofenderse. En todo caso, el Tribunal Electoral y el IFE determinarán si son o no auténticas las pruebas que hemos venido presentando. Luego de que las autoridades mexiquenses lo demandaron el viernes por daño moral, Monreal entregó a los funcionarios un expediente con copias de las cuentas bancarias que ha presentado en sus conferencias de prensa y con las que sustenta una presunta triangulación de recursos de la tesorería mexiquense hacia la campaña de Peña Nieto. El PRDista señaló que acudirá ante la Procuraduría General de la República para demandar al gobierno mexiquense por el presunto acoso que, derivado de la polémica de la cuenta bancaria, han sufrido sus hijos desde el pasado fin de semana en Guadalajara. Sí, en los últimos días hemos tenido acosos. Mis hijos viven en Guadalajara y son perseguidos constantemente por vehículos. Ellos están estudiando allá, no tiene nada que ver con la actividad de su padre. Al respecto, el subsecretario Joel Sierra informó que Monreal no aportó ninguna prueba extra a la denuncia por desvío de recursos y consideró que los documentos son apócrifos debido a que no fueron obtenidos directamente de las autoridades bancarias, sino de forma anónima. Bueno, lo que sucede es que esto va a ser sometido a juicio de peritos para que se demuestre la falsedad de los documentos. Los documentos que el banco expidió al gobierno del Estado de México como titular de las cuentas ya están presentados ante el Ministerio Público desde el viernes pasado. Fabián Rodríguez, Noticieros Televisa.